continuando con los tipos de operadores que se manejan dentro de PHP ahora veremos los tipos de operadores de comparación entre los tipos de operadores de comparación tenemos el igual el no es igual, el mayor, el menor, el mayor o igual que y el menor o igual que para hacer una comparación es diferente bueno aquí podemos ver que para hacer una comparación se utilizan dos signos iguales diferente a lo que es una asignación, una asignación es un signo igual y una comparación son dos signos iguales este signo de exclamación significa que no es igual si nosotros le ponemos este símbolo significa que dos valores que se van a comparar si dos valores son diferentes entonces va a devolver true va a devolver verdadero acá tenemos para comparar si es mayor un valor que el otro tenemos para comparar si un valor es menor tenemos otro que es para comparar si es mayor o igual y el que es menor o igual por ejemplo vamos a hacer acá una condición vamos a ver if si 5 es igual a 5 lo cual es obvio que 5 es igual a 5 entonces voy a mostrar acá eco son valores iguales si no lo cierro entre entre llaves aunque esto solamente es demostrativo más adelante vamos a verlo a más detalle de los que son las condicionales entonces la voy a poner no son valores iguales entonces si me voy al navegador y abro el archivo se detuvo esto se detuvo el bueno detendré apache que no me está ejecutando acá acababa de suspender la máquina y volví a reactivarla no sé por qué no se está ejecutando acá no puedo detenerlo lo volveré a ejecutar recargaré y acá tenemos tipo de operadores acá tenemos que son valores iguales porque estoy haciendo una comparación con el igual e igual pero en este caso lo vamos a hacer con variables le voy a poner valor 1 va a ser igual a 5 y valor 2 va a ser igual a 6 entonces lo que voy a hacer es colocar los valores acá si valor 1 es igual que valor 2 eco va a devolver son valores iguales si no va a devolver que no son valores iguales en este caso me va a devolver no son valores iguales esto es para comparar pero nosotros no solo podemos comparar números también podemos comparar cadenas por ejemplo aquí hola y acá también pondré hola entonces me está diciendo que son valores iguales también podemos comparar cadenas también inclusive podemos comparar una cadena con un número acá vamos a decir que no son valores iguales pero también podemos hacer esto aquí podemos tener un 3 entre comillas y podemos tener un 3 así y tenemos que son valores iguales a pesar de que esto lo tengo como un entero sin que sea entre comillas y esto lo tengo como una cadena pero automáticamente esa es la conversión como que si fuera un número pero también tenemos otro tipo de comparador veré tenemos otro tipo de comparador que es el triple igual bueno lo colocaré acá el triple igual lo que evalúa es que los valores sean iguales y que sean exactamente del mismo tipo en este caso tenemos un string y tenemos un entero son iguales en cuanto a la conversión implícita que hace PHP que los dos son números 3 pero son de diferente tipo en este caso vamos a utilizar el triple igual en este caso si ponemos acá 3 y 3 entonces si va a decir que son valores iguales si yo lo pongo entre comillas me va a decir también que son valores iguales pero acá si no son del mismo tipo también tenemos que no son valores iguales también tenemos algo más tenemos true y false entonces y lo pondré solamente con un doble igual si true es igual a false en este caso como no son iguales por eso me he estado devolviendo que no son valores iguales pero si quiero hacer puedo hacer también esto true como les había mencionado también en un video que devuelve un valor verdadero siempre y cuando sea un valor distinto que cero o que sea distinto a false o a nulo cualquier valor distinto que eso va a ser un true entonces si yo comparo un true con un uno me va a decir que los dos valores son iguales son valores iguales a pesar de que es un true y un y un número igual se pongo acá hola me está diciendo que son valores iguales porque estoy haciendo una comparación directa entre los dos valores y como les dije que siempre y cuando sea un valor distinto que cero que nulo o vacío me va a devolver true entonces ambos son true pero en cambio si uso el comparador que yo le llamo exactamente igual bueno sería exactamente igual o serían valores del mismo tipo entonces acá si me va a devolver que no son valores iguales igual si yo pongo un false y un cero si yo lo hago con el comparador igual entonces me va a devolver que son valores iguales porque tanto cero y false significan lo mismo o igual si yo pongo un null me va a devolver que son valores iguales pero si yo uso un triple igual entonces me va a decir que no son valores iguales porque no son valores del mismo tipo igual un null con un cero me va a devolver que no son valores iguales pero si quito los tres me va a devolver que los valores son iguales eso este recuerden el doble igual para comparaciones que realmente no tomará mucho en cuenta que si son string enteros u otros más y tenemos el triple igual que dice que sea exactamente igual que sea también del mismo tipo los valores que se están comparando también tenemos el siguiente valor bueno lo dejaré como un número es esto le pondría 9 bueno acá le pondría 9 también tenemos bueno lo haré aquí abajo para que quede para que estén siempre esto también tenemos lo que es el no es igual que simplemente es un signo de admiración de cierre y un igual esto significa no una negación que no es igual si el valor 1 no es igual a valor 2 bueno agregaré un salto de línea acá para que no quede todo junto entonces si el valor 1 no es igual a valor 2 si el valor 1 no es igual a valor 2 entonces si se cumple esta condición entonces me va a devolver true y me va a ejecutar el primer entonces lo tengo aquí el cast donde tengo que poner no son valores iguales porque ahí me va a devolver true aquí pondré si son valores iguales acá tenemos que no son valores iguales para el primero porque son iguales bueno porque no son iguales y acá tenemos que tampoco no son valores iguales porque no se parece este con este igual este bueno creo que aquí no se puede usar este voy a usar true y false bueno solamente se pueden utilizar dos pero esto está evaluando que los dos valores no son iguales si los dos valores no son iguales entonces me va a devolver true de lo contrario me va a devolver false si los valores son iguales acá me va a devolver true si los valores no son iguales me va a devolver false es completamente lo contrario también tenemos el otro tipo de comparación el mayor el mayor que solamente escribimos el signo mayor esto quiere decir que si el valor 1 es mayor que el valor 2 pondría acá me va a devolver valor valor 1 es mayor a valor 2 bueno que también bueno aquí pondré valor le pondría valor 2 es mayor a valor 1 si yo recargo acá la página me está devolviendo valor 2 es mayor a valor 1 y efectivamente el valor 2 es 7 y el otro es 5 pero si yo cambio estos números digamos le pondré 9 entonces me va a devolver que el valor 1 es mayor al valor 2 pero que pasa si los dos valores son iguales porque solamente estoy evaluando si uno es mayor que el otro entonces me está diciendo que valor 2 es mayor a valor 1 eso lo hace de acuerdo al al orden bueno al al orden en el que se encuentran declaradas las variables pero eso me está devolviendo que valor 2 es mayor que valor 1 entonces en este caso tendríamos que ejecutar otra condición pero eso lo veremos más adelante simplemente estamos haciendo una comparación de cual es mayor y cual es menor también podemos evaluar lo que es este que sea menor exactamente lo contrario entonces ponemos que valor 1 es menor a valor 2 lo que sería menor vamos a evaluar que valor 1 sea menor que el valor 2 si yo recargo acá acá tengo ese resultado valor 2 es menor a valor 1 y efectivamente bueno aquí tendría le voy a cambiar a otro número recargo y tenemos que valor 1 es menor a valor 2 valor 1 que vale 5 es menor a valor 2 que equivale a 7 es la comparación que estamos haciendo acá igual eso nosotros lo podemos combinar pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo las condicionales también tenemos lo que es el mayor o igual acá tenemos le pongo mayor en este caso siempre hay que tomar en cuenta el orden es mayor o igual tiene que ir primero signo mayor y luego el igual porque en el caso de PHP tomo muy en cuenta el orden en el que se coloque hay unos lenguajes de programación creo que en Visual Basic que lo único que recuerdo que no importa en qué orden se ponga si se pone igual mayor o este o mayor igual realmente es lo mismo pero en este caso diferencia si yo lo coloco al revés realmente me va a dar un error tengo que colocarlo siempre de esta manera y creo que la mayoría del lenguaje de programación se tiene que colocar de esta manera este va a evaluar que sea mayor o igual entonces colocaré valor 1 es mayor o igual a valor 2 acá le pondré es menor a valor 1 porque solamente si el valor 1 es mayor o igual a valor 2 entonces me va a devolver valor 1 es mayor o igual a valor 2 si no se cumple esta condición eso quiere decir que el valor 1 es menor a valor 2 entonces solamente va a devolver valor 2 es menor a valor 1 no puedo colocar valor 2 es menor o igual a valor 2 porque la que sean iguales ya se está evaluando en la primera parte del código entonces recargaré acá bueno creo que bueno creo que agregaré aquí un salto de línea bueno escribiré una etiqueta html hr para que me pueda dividir cada y no me salgan así todo junto cargaré bueno acá está acá tenemos que valor 2 es menor a valor 1 porque no se está cumpliendo la condición de que sea mayor o igual que valor 2 solamente si valor 1 es mayor que valor 2 digamos le pondré 7 que sean iguales entonces me va a decir que valor 1 es mayor o igual a valor 2 si yo le pongo 9 me va a decir que valor 1 es mayor o igual a valor 2 siempre me está mostrando lo mismo siempre y cuando el valor 1 sea mayor o igual que valor 2 me va a devolver este resultado si no me va a devolver este otro resultado y también tenemos el otro que es lo contrario que es el menor o igual esto lo pondremos igual menor en este caso lo tendríamos que poner igual menor entonces le pondría acá que valor 1 es igual o menor a valor 2 entonces acá le tendría que poner lo contrario que sería mayor porque valor 2 es mayor a valor 1 si recargo acá bueno lo escribí arriba acá tendría que ser menor o igual acá es donde me está mostrando el error si no lo escribo en el orden correcto y acá lo tenemos que valor valor 2 es mayor a valor 1 porque no se cumple la condición de que valor 1 sea menor o igual que valor 2 entonces tengo que disminuir el valor de 1 para que se cumpla la primera condición lo pondré en 5 si recargo entonces tenemos que valor 1 es igual o menor a valor 2 y efectivamente es menor que valor 2 y también cumple la condición si colocamos 7 que son iguales valor 1 es igual o menor a valor 2 entonces se está haciendo esa evaluación y ahora nosotros podemos combinarlo podemos combinar todo esto entonces sería ya cuando veamos los operadores lógicos vamos a ver un poco más a detalle lo que son los operadores de comparación recuerden tenemos el 3 veces igual para que sean iguales y del mismo tipo tenemos el doble igual para simplemente comparar el signo de admiración y el igual para definir que no es igual para definir si es mayor que el menor que el mayor o igual que y el menor o igual que igual en la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan descargar este archivo estén pendientes de los próximos videos y no olviden suscribirse a mi canal